¡Muy buenas a todos chicos y yo soy Tereza y para los que no sepáis por si os lo veis! Y estamos aquí en un vídeo, estoy en un... Ahí está Christian, ya lo veis, haciendo el retrasado con su colibrí Y hoy os vengo a hablar de los tipos de colibrís que vais a tener a través de todo el juego El primer colibrí que os vendría a enseñar sería el primero que os dan en todo el juego Es la verdad el más malo de todos Aquí lo veis, es un colibrí, nada, no corre a penas, blanquito, bueno, hay diferentes colores Pero como veis este colibrí no tiene ninguna característica, no tiene ninguna vida ni nada Simplemente, pues nada, que... nada, tenéis un poquito de turbo y le podéis dar y a poco más Os voy a enseñar las características que tiene Tiene resistencias de tanto por ciento y como veis la velocidad es bastante escasa Con el N1 alcanzaréis una velocidad mayor El segundo colibrí que os vengo a enseñar es el de resistencia 90 Con el R1 podrías girar de forma agresiva, o sea, frenar y girar Y con el L1 podrías acelerar mayores velocidades Os lo voy a enseñar Como veis, esta es la velocidad que alcanzaría este colibrí Tiene resistencia 90, es de los verdes, o sea, creo que es peculiar o poco común No sé, es una basura la verdad No viene nada bien, es un poco basurilla, pero bueno Aquí lo veis Y con el R1 Podréis frenar y girar de forma agresiva Bueno, bueno, es como para hacer así Y girar de golpe Es una mariconada, la verdad, no sirve para nada Pero bueno Ya lo veis que frenas y puedes hacer como, pues eso Un MotoGP que pone la rodilla y va bajando Lo siguiente, chicos, es El colibrí azul Tiene de resistencia 100 Y ahora os lo voy a enseñar También tiene lo de frenar y girar de forma agresiva L1 para alcanzar mayores velocidades Y lo a mí tiene Esperad, me tengo que bajar para que me lo den Si es que... ah, vale, sí Como veis, este tiene de velocidad 100 Es un poquito más rápido que el otro Con el L1 iríais incluso más rápido O sea, con el L1 iríais más rápido Esta es la velocidad normal Esta es con el L1 Luego, con el R1 podréis hacer lo mismo Lo de girar así rápidamente Y con el R2 y el L2 Lo que haríais es ir a un movimiento lateral Como lo veis Si me parece... Vamos, es una tontería, la verdad Pero bueno Aquí lo veis, es una tontería, la verdad El siguiente colibrí con sueños en sinápticos Es este El de resistencia 100 Pero mejorado con un motor De los que trae Chur Como lo veis Ah, ya está Ahora este colibrí se ha convertido en uno de leyenda Como veis, el color del humo es diferente Ahora es rojo Está bastante chulo, la verdad Y corre bastante más Ya lo podéis ver Que es muchísimo más rápido que era antes Os voy a enseñar las características Tiene exactamente lo mismo que el anterior Solo que corre más rápido Como veis Ha pasado de tener 100 a tener 110 Es un poco tontería Pero bueno A los que os guste Luego Tenemos aquí la volteadora Este colibrí Solo lo podéis conseguir Los que habéis conseguido el pase de expansión Durante cierto periodo de tiempo Y os lo regalaban O no sé si los que lo compréis ahora lo podéis tener Tiene de velocidad 100 Lo que mola de este es que tiene llamas Amarillas Bueno, amarillas Naranjas Y que con él lo que podéis hacer es Podéis hacer trucos Como veis Pulsando las flechitas de Las crucetas Podríais hacer saltos Ahora os voy a enseñar Como veis podéis hacer saltos Y también lo que podéis hacer es dar volteretas Apretando el R1 Y girando el joystick Podríais dar Volteretas Y saltos así Chulillos Con el R2 y el R2 lo mismo Haríais de movimiento lateral Y con el R1 lo mismo Giraríais de forma más agresiva Para que se gira más rápido Y de repente En plan así ¿Veis? Es un poco tontería Pero bueno Por último Existen dos colibrís como este Yo solo tengo uno Porque el otro no me lo han soltado aún Es la cronorruptora Y la ladra La cronorruptora Y también estaría La no sé qué De la tumba No sé cómo se llama Este colibrí Solo te lo dan en la cámara Aquí está el nivel 30 Y en crota nivel 33 No puede dar volteretas Ni nada Simplemente Es el más rápido De todo el juego O sea Como veis Esta es la velocidad Que alcanzaría Apretando solo el R1 Pero si apretáis el L1 Y el R1 A la vez Iría incluso más rápido El único problema De este colibrí Es que Si mantenéis mucho tiempo Esa voltereta Ha sido por un bache No os imagino Os penséis que Si mantenéis el R1 También Como veis La cronorruptora Iría muy rápido Y Me la doy hostiado Bueno Aquí os enseño La cronorruptora El único problema Es que si mantenéis el R1 Durante mucho tiempo Este colibrí Lo que haría Sería Como veis Explota Lo invocáis Le dais a tope Y ahora veréis Como el colibrí De repente Empieza a salir en llamas Se explota un trozo Y pum Ahora Ahí lo veis de cerca Pum Explota Nada Tiene las mismas características Que los demás Apretas el R2 Y el R2 Hace esto Y este si que no tiene La mejora esa De con el R1 Que giras más Más Mejor Porque no Porque es que lo que hace Es que le mete más velocidad Y nada chicos Estos son Todos los colibrí Que tenéis en el Destiny La verdad Es un nombre un poco Raro Para el vehículo este Pero bueno Está guay La verdad Es como una moto Que se desliza por el aire Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado El vídeo Like, favoritos Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De Destiny Hasta luego chicos